De la destacada escritora Cindy Jacob, Mujeres de Propósito, Creados para completar, no para competir. Norwein ha escrito un libro fascinante titulado What Man What? Lo que el hombre quiere. En el capítulo 2, el diálogo, relata una conversación imaginaria entre Dios y un hombre. Esta es la conversación. Así es que tú, a propósito, quisiste hacerlos al hombre y a la mujer diferentes a como son. Sí, lo hice. O estás sugiriendo que todo fue accidental. Oh, no, 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 no. Pero a veces. Conoces la historia, ¿verdad? Satanás adoptó la forma de una serpiente. Vino a ellos y habló a Eva. La convenció de que me desobedeciera. Ella invitó a Adán a que se le uniera. Y a Adán, en lugar de decir, no, necesitamos obedecer a Dios, colapsó. Este fue el primer signo de pasividad. La relación hombre-mujer y todo lo demás se desordenó. Y entonces Adán empezó a echar culpas. Primero culpó a su mujer y luego me culpó a mí por haberse la dado. Desde entonces, la tendencia del hombre ha sido defensiva. A menudo interpretan asuntos inocentes como acusaciones y la culpa que comenzó en el huerto. Oh, el hombre ha cultivado también esa habilidad. El papel que asigné a Adán fue distorsionado. Espera un minuto. Dices que el hombre es diferente y defensivo y tiene esa forma por naturaleza. Yo creo que lo seamos. Silencio. Bueno, un poco quizás, pero siempre nos está acusando. Silencio nuevamente. Está bien, somos defensivos, continúa. Oh, eso es todo. Hay mucho más. En el huerto, tanto Adán como Eva podían relacionarse emocionalmente. Estaban en condiciones de darse el uno al otro el don de entenderse. No ahora. Ahora, si una mujer quiere entender a un hombre, ¿qué consigue? Soluciones, respuestas, ayuda. Una relación que fue creada para ser complementaria ha llegado a ser competitiva. El deseo de Eva era controlar a Adán. Lo que creé para que tuviera un balance perfecto ha llegado a ser algo sin equilibrio y un choque de voluntades. Wright comparte otros pensamientos bastante profundos acerca de las relaciones hombre-mujer producidas por la caída, tales como el conflicto de poder, la dominación, la desnudez emocional, falta de veracidad, miedo, ira, control, entre otros. No se necesita ser muy perceptivos para observar las relaciones entre hombre y mujer en el día de hoy y ver que las afirmaciones de Wright son correctas, dolorosamente correctas. Satanás no puede restaurar el Edén y unir al hombre y la mujer como lo estaba en el huerto. Esto traería orden al hogar y orden a la iglesia. Dios vio la situación de la raza humana y ya tenía el remedio preparado. Jesús, el Cordero de Dios, muerto desde la fundación del mundo, Él vino y murió para que la tremenda hendidura de las relaciones entre los géneros producto del pecado pudiera ser sanada a través de su propia sangre derramada en la cruz del Calvario. Solo el poder de la cruz puede eliminar el abismo entre los géneros y crear el puente que tan desesperadamente necesitamos para restaurarnos a como estábamos en el Edén. Si hombres y mujeres trabajando lado a lado, la iglesia será ineficaz. La imagen completa de Dios solo se hará manifiesta en toda su plenitud cuando el hombre y la mujer se pongan uno al lado del otro en la iglesia. ¿Podría extrañar que el diablo trate de impedir la reconciliación de los géneros a este nivel? Satanás no puede restaurar el Edén y unir al hombre y la mujer como lo estaban en el huerto. Esto traería orden al hogar y orden a la iglesia. Comisionados para subyugar la tierra y al enemigo, no los unos a los otros. La Biblia dice que un día habrá una restauración de todas las cosas que Dios ha hablado por boca de todos sus santos profetas desde que el mundo es mundo. Hechos 3.21 lo dice claro, una de estas profecías fue que al final de los tiempos él derramaría de su espíritu sobre sus hijos e hijas, según Joel 2.28-29. El excelente libro Fashion of Intimers, Hechos para la Intimidad, escrito por Jane Han y Mary Powers, nos ofrece un estudio profundo de la creación y el papel de hombres y mujeres. Recomiendo con entusiasmo su lectura, pues estoy seguro que contestará muchas de las preguntas que yo alcanzo a cubrir en este solo capítulo. Una de las cosas que Jane y Mary dicen en su libro es que la humanidad fue hecha para tener autoridad sobre la tierra. Esta fue la descripción de trabajo dado a los portadores de la imagen de Dios. Inicialmente el hombre y luego hombre y mujer juntos. Al momento de la creación de Adán, ya se había desatado en la tierra una fuerza maligna, motivo por la cual Adán recibió la advertencia de cuidarse de ella para poder proteger su santuario. Finalmente Adán y Eva juntos recibieron la comisión de subyugar la tierra y ejercer autoridad sobre ella. El enemigo al cual tendrían que subyugar era el enemigo de Dios, Satanás. Satanás sencillamente no puede lograr que hombres y mujeres se reconcilien a nivel de género. Personalmente creo que no hay sobre la tierra poder de acuerdo más poderoso que un esposo y una esposa que juntos en oración hayan tocado los mismos cielos. Cuando a este nivel tenga lugar la sanidad, los hijos e hijas creados por Dios alcanzarán un nivel de autoridad que Satanás no había tenido que enfrentar desde los comienzos del mundo. Por lo tanto, él va a levantar generaciones de fortaleza para impedir la reconciliación de los géneros. Muchos líderes cristianos sienten que la brecha de género es la última área que necesita sanidad. Se está trabajando mucho para lograr la reconciliación entre las razas. Pastores y líderes se están reuniendo para orar juntos, pero los géneros están separados en las reuniones. Incluso me atrevería a decir que creo que está activo un prejuicio cultural de género. Muchos líderes hombres que mentalmente están de acuerdo con que hombres y mujeres necesitan trabajar juntos en el ministerio con sus palabras y acciones dan poca evidencia de lo que creen al respecto. Limpiar nuestros patrones de negación es que realmente titubeo en tocar el tema de negación. Sin embargo, cuando en una cultura se evidencia la presencia de una fortaleza o plaza fuerte, la disposición mental está a menudo tan profundamente arraigada que las personas piadosas que son atrapadas no tienen ni idea de lo que está pasando. A medida que pasa el tiempo, he visto esta forma de negación en el campo de la reconciliación racial, la cual, entre paréntesis, es otra de esas áreas donde tenemos un largo camino que recorrer. Interesantísimo el libro Mujeres de Propósito de Cindy Jacob Libro para reflexionar el tema de hombres y mujeres en el día de hoy Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo libro. Recuerda, los libros te educan.